Estamos hoy con todo el equipo y nuestra familia de artistas, cultores del municipio de Apartador haciendo un balance de los resultados de los primeros ocho meses de toda esta institución y obviamente pues programando y planeando cómo vamos a cerrar el año con eventos importantes como nuestra Feria Industrial del Banano en su 22ª versión y obviamente en el marco de los 50 años del municipio de Apartador. Este ha sido un balance muy positivo porque desde el arte y la cultura venimos trabajando y estamos tratando con nuevos formadores en distintas áreas, en distintas tendencias. Entonces estamos mostrándole al público que desde el arte y la cultura podemos promover esos valores y podemos captar esa población de jóvenes y de niños para que hagan parte del Instituto de la Cultura. Se arma una mesa de trabajo bien importante en cabeza de nuestro alcalde Héctor Raquel Palacio porque él hoy tiene un compromiso con la comunidad, Apartado 6, y es hacer una feria importante, incluyente que permita lograr llegar al sector rural y al sector urbano, que intervenga cada una de las comunas de Apartado y que los apartado 6 hoy queden felices porque no es una feria que se va a enmarcar solo en un concierto. Desde el área administrativa hemos formado un equipo sólido que busca prestar servicios de calidad a la comunidad unidos por la vida, el arte y la cultura. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo con todo el equipo de formadores, con todos los cultores, aliados estratégicos también como el Consejo Municipal de Cultura, quienes representamos todos los sectores artísticos del sistema municipal de Apartado. Queremos que se sigan estando más espacios como estos para fortalecer primero nuestro conocimiento, también nuestros planes para ir dándole cumplimiento a esos planes de desarrollo que finalmente se extienden hasta todo el territorio.